y quédate con nosotros porque vamos a decirte cómo guardar la foto del perfil de whatsapp del perfil que quieras vamos a entrar en whatsapp iremos a un perfil al que queramos bueno una vez que estéis aquí le pinches aquí en la en la que quiera foto que queráis en la foto aquí y se abre si le pincháis aquí en información en algunos móviles o sale unos puntitos para compartir si le pulsáis aquí se nos pone ahí o pincháis aquí se nos pone la foto entera fijaros que en algunos móviles os saldrán unos puntitos si no sale unos puntitos lo que podéis hacer es con la mano ponerla del tamaño que queráis y podéis hacer una captura de pantalla con el botón de bajar el volumen y encendido apretándolo a la vez y haríais una captura de pantalla aquí ya tendrá tendrías guardada en la galería aquí podéis darle a eliminar datos de ubicación si queréis y ya lo enviaríais al whatsapp que quisierais